¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de Shazam, la más reciente película por parte de DC Comics, que finalmente, o bueno, podemos debatiblemente decir que fue Wonder Woman la que empezó a cambiar la cara o la perspectiva con la que estas películas eran hechas y eran recibidas, pero Shazam continúa en este tenor donde las cosas son bonitas, son coloridas, son brillantes, son positivas, y uno pensaría, bueno, es que eso solo es hate, los cómics no solo tienen que ser la típica moraleja o la típica historia feliz, también tienen permiso de ser obscuros, de ser maduros, entre comillas, y sí, pero para eso tenemos clasificaciones, para eso tenemos clases, para eso tenemos, ahora sí que como quien dice, hasta entre perros hay razas, ¿no? Hay mucha parte de DC Comics que es muy adulta como Vértigo, como ahorita inclusive con Young Animal, que se pueden adaptar perfectamente, insisto, si Zack Snyder quería hacer una película violenta, quería hacer una película pues cargada de estos temas, ahí tienes a Midnighter y a Apollo, que aparte te apoya también en esta cuestión de la justicia social, porque ambos son pareja y ambos son superhéroes con bastantes cosillas, todo Wildstone lo puedes meter ahí, por supuesto, Constantine también pertenece a Vértigo, en tele, que bueno, ya no es tele, ya es internet, porque Netflix los rescató, tenemos Lucifer, que también pertenece a DC por parte de todo este micro universo creado por Neil Gaiman, que también es con Salman, tienes ahí muchos personajes que te pueden dar esa obscuridad y te pueden dar esos tonos maduros y te pueden crear esas historias, pero cuando tomas personajes que inherentemente son aspiracionales, pertenecen al arquetipo del héroe, pues sí se siente fuera de lugar. Shazam respeta mucho de eso, tiene ahí unos pequeños cambiosillos muy inspirados en su reciente retelling, en su reciente origen, hecho por papá, Sanjof Jones, a través de los New 52, que hasta ahorita se mantiene pues relativamente vigente, acaba de empezar una nueva serie, ya van el número 7, en esta nueva etapa de DC, que ya no es tanto Rebirth, como que ya dejaron el título Rebirth y empezaron a hacer cosas medio extrañas, porque Dandy Dio se le bota la canica y quiere que todo sea oscuro, lo cual es muy, muy irónico, entonces pues ya nos mataron a Wally West por ahí, Grayson le disparan en la cabeza y deja de ser Nightwing, se sale de los titanes, cambiaron el elenco de los Teen Titans porque Damián decidió que ya no quiere ser hijo de Batman, o una cuestión así, entonces lo abandona y se va con su propio equipo, está la hija del lobo también ahí metida, no sé, cosillas medio extrañas, pero Shazam era este niño lleno de compasión, lleno de amor, que pasara lo que le pasara, seguía siendo optimista, lo abandonan, es huérfano, crece en hogares, en los foster homes y todas estas cuestiones, y él seguía siendo a todo dar, seguía siendo muy buen chamaco, por eso el mago dice, tú, tú eres el bueno, tú eres el que va a rifar, aquí le suben un poco la edad, empezamos más con un Billy Batson adolescente, que ya está un poco maleado, ya trae como más cuestiones callejeras, lo que se conoce como streetwise, sabe moverse, sabe cómo engañar a la policía, tiene ahí truquillos, es un poco más irónico, es un poco más ni lista hasta cierto punto, pero sigue siendo buena persona, lo vemos, por ejemplo, cuando decide defender a su nuevo hermano adoptivo, Freddy, de los bullies de la escuela, que están muy caricaturizados, la verdad, bueno, no, quién sabe, es que sí se agarran a balazos en las escuelas de allá, pero sí están un poco hojaldras estos chamacones, muy como Bulk y Skull de Power Rangers, pero un poco más manchados, porque aquí sí le echan la camioneta al pobre chamaco que trae su muleta, entonces sí te quedas de, no, sí se están pasando de lanza estos carnales, pero aún así tenemos oportunidad de este arco, discutiblemente quizás la forma tradicional de interpretar a Batson, donde es bueno siempre pese a todo, podría servir para refrescar el arquetipo del héroe, y por qué debemos aspirar a ser como ellos, por qué son estos personajes que se pueden interpretar como la mitología moderna, porque nos ayudan a encontrar lo mejor de nosotros mismos, que es por lo que Superman sigue siendo mi superhéroe favorito, inclusive Batman, Batman lo asocia mucho con esta cuestión de venganza y de obscuridad y de sociopatía, pero él simplemente está tratando de evitar que el mundo sufra la tragedia que él sufrió, cuando le asesinan a los padres, él se convierte en ese rayo de esperanza que mantiene la locura de Gótica a raya, porque si no estuviera Batman, pues el pingüino, dos caras, el guasón, pues harían lo que quisieran, y tendrían la ciudad patas para arriba, si no pregúntale a Arkham City qué sucedió. Y este, pero el hecho de que no sea tan bueno y tenga como unos detalles, no de maldad per se, pero sí de situaciones que lo han hecho un poco más arisco, como dicen la gata no era arisca, si no la hicieron, le da oportunidad a tener un arco, a poder crecer durante la cinta, y vemos cómo son polos opuestos, lo cual siempre va a ser bueno ver estas dualidades entre el enemigo y el protagonista. En este caso el Dr. Sivana, todavía no nos dan a Black Adam porque la roca filma películas como si fueran caramelos, entonces está ocupado todo el tiempo, acaba de lanzar su línea de ropa a través de Under Armour, que se ve bien chida, o sea te inspira a entrenar, o sea si te quieres poner como el training gear de la roca para ir al gimnasio y luego descubres que aunque te vistas como él, no jalas como él, porque pues tiene como 100 kilos de músculo encima, pero en algún momento seguramente van a ser Black Adam, porque tanto le está yendo muy bien a la película de Shazam, como la roca sigue siendo uno de los actores más taquilleros de Hollywood, porque es muy carismático y mete gente a las alas, entonces de que va a llegar Black Adam, va a llegar Black Adam. Hay una referencia así, no es tan sutil, o sea si la van a reconocer inmediatamente, salvo que no lo mencionan por nombre, pero sí van a reconocer. Muchos de los easter eggs sí están muy obvios, quizás nada más la escena de mitad de créditos es como la que sí sacó de balance a varios, yo incluido, porque la verdad a Shazam nunca lo he visto en su propio mundo, siempre lo vi más como parte de la Liga de la Justicia, como integrándose a estas cuestiones, inclusive en la película animada Justice League War vemos, no su origen per se, pero vemos cómo se integra a la Liga, que también tenemos un Billy un poco más adolescente, robándose el jersey de Victor Stone, y cosas así, entonces realmente nunca lo había visto como tal. Siempre retoman la parte de Black Adam, tiene su propia película animada, que editaron y viene con otros cortos del universo DC, que solían ser aventuras pequeñas que ponían antes de la película dentro de los Blu-rays, entonces recopilaron varios, viene Green Arrow, viene el espectro, viene la de Gatúbela que venía con Year One, y por supuesto Shazam Superman contra Black Adam. Está bien contada, está bien realizada, el ritmo es un poco extraño, hay escenas que se alargan demasiado porque tienen que dar estos diálogos de exposición, para que sepamos quiénes son los personajes, porque son muchísimos, pero también tienen mucho amor y mucho cariño por las historietas, lo vemos en muchas de las situaciones que suceden, cómo suceden, por qué suceden, y cómo se ven, esos guiños visuales, o respetar esas marcas visuales, y su canon y su universo le da un toque que le hacía mucha falta. No la siento tan saturada como Aquaman, hay perritos sacudiéndose en el fondo, no sería video de Kike si no estuviera perrito haciendo ruidos. Y no está tan saturada como Aquaman, que siento que sí hicieron como lista de supermercado, de tridente, reinos, trench, orm, black manta, o sea, como que le atascaron de cosas para querer demostrar que Aquaman es cool, ¿no? Inclusive buscar a un actor que sea percibido como un rudo, que en este caso fue Jason Momoa, que ya lo habíamos visto como Conan, y por supuesto Khal Drogo en Game of Thrones. Entonces buscas un Aquaman que sea agresivo, que sea rudo, que si le dices Aquaman es un perdedor, sí te parte el hocico, porque pues sí está trabado el Momoa. Pero siento que estuvo mal manejada la película, no es mala, no es un desastre, pero sí está demasiado saturada de cosas. Pero así como respetó colores, texturas, sabores, olores, y todo lo que se tenía que respetar del universo de Aquaman, salvo el cabello de Aquaman, pero bueno, ya es un detalle muy menor. Aquí lo respetaron completamente todo. No cambiaron nada, ya el elenco en sí era muy variado, por los hermanos adoptivos, que significa que no todos tienen que verse igual, porque son de diferentes padres biológicos, entonces tienen diferentes etnias, diferente nacionalidad. Entonces ya tienes un cast muy variado, no había que modificarle nada. Y por lo demás, bastante bien, la segunda oportunidad de Mark Strong como villano de DC, lo vimos como siniestro en la fallida Green Lantern, aquí regresa como el Dr. Sivana, y él más repite por ahí, Jimon Hunso, que lo vimos en Guardianes de la Galaxia y Captain Marvel como Korath, que es la chichincle de Ronan, aquí la hace del mago, y ya queda abierta la premisa para un futuro villano, y más bien un grupo de villanos, que no estoy muy familiarizado con ellos, porque de nuevo Shazam nunca fue un personaje central en mi vida, y nunca vi como aventuras específicas, él siempre lo veía como parte del gran elenco, su pelea con Superman en Justice League Unlimited, ¿o eran Justice League a secas? Creo que sí fue Unlimited, pero fue dentro del Justice League de Bruce Timm y Paul Dini, pero hasta ahí. Aún así, se van a divertir, es muy familiar, tiene muy buen humor, Zachary Levy lo hace espectacular, de repente sí se siente cambios de personalidad, algo drásticos con respecto a la actuación del niño que interpreta a Billy Batson, pero en general, muy bien actuada, muy bien dirigida, muy bien contada, con amor por la franquicia, por los detalles que podrían percibirse como ridículos, el color del traje, los poderes, su relación con su familia, o sea, hay muchas cosillas ahí que, en otra época, digamos, hace cinco años, los ejecutivos hubieran cambiado para que fuera Edgy, para que fuera Darks, y aquí no, aquí sí dijeron, ok, esto es Shazam, este es el Shazam que nos gusta, que hemos creado, que hemos hecho durante cierto tiempo en los cómics, no le vamos a cambiar nada, vamos a hacer que más bien el gran público, esta audiencia mainstream, le guste tal cual es, en lugar de forzar cambios, que han sido, a lo mucho, viéndonos optimistas, mediocres, en taquilla y en crítica, pero bueno, esta fue la reseña de Shazam, por parte de The Fortress, los invito a que también me sigan en Twitch, donde vamos a estar jugando, esta semana, Assassin's Creed 3, Devil May Cry 5, que tenemos pendiente, y el próximo fin de semana, nos vamos a aventar nuestros maratones, de Arkham City y Arkham Knight, cuídense, nos vemos en un próximo video, hasta luego, y listo, ahora sí, adiós.